¡Kimba, el león blanco! ¡Kimba, el león blanco! ¡No te muevas, idiota! ¡Eres el próximo! Mi nombre es Kimba. Ese pobre animal está a punto de morir de miedo. Ordeno que dejen de molestarlo y lo dejen ir ahora, tonto. Yo no soy ningún tonto. Lo único que tú quieres es comértelo solo. ¿Qué dice? ¡No! No te hagas el inocente y quítate de nuestro camino si valoras tu salud. ¿Qué quieres decir? A esto me refiero. Somos parte del mismo reino animal. No deberíamos pelear de esta forma. ¿Qué tiene de malo cómo peleamos? ¿Qué? Solo porque soy un león y ustedes hienas no significa que no podamos estar juntos. ¿Acaso tienes miedo de nosotros? No, no tengo miedo. Tan solo estoy en contra de pelear. Eso es todo. ¿Qué sujeto más tonto? ¿Alguna vez habías visto un león más manso y tonto en tu vida? ¡No! Esto será muy fácil. ¡No! 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 ¡Salguémonos! ¡Salguémonos! No los veremos por un buen tiempo, ¿no es así? Estoy a tu disposición. Oh, deja de hablar así. No voy a comer, te lo prometo. ¿Qué le pasa a este león? ¿Tal vez tiene dientes malos? Oye, ¿qué haces? Supuestamente esta misión es secreta. Me pareció ver que algo se movía en esas rocas de allá. Debe ser un agente del gobierno espiándonos. Vamos, nadie sabe que estamos aquí. Nadie sabe que vamos a robar un arma secreta. ¡Sigamos! ¿Tú? ¿Eres tú el hijo del gran Panja? Salvaste mi vida. Y estoy muy honrado y agradecido, por supuesto. ¿Qué es lo que escucho? ¿El hijo de Panja ha regresado y asustó a un grupo entero de hienas? Bueno, para ser honesto, realmente no fui yo quien las espantó. ¿Y qué modesto es? Es un hijo digno de su padre. El hijo de Panja acaba de espantar a un grupo entero de hienas. Bueno, ¿dónde está el héroe? Realmente nadie espantó a nadie. No pasó de esa manera. ¡Claro que sí, cachorro insolente! No me digas que el hijo de Panja no se pudo haber hecho cargo de un grupo de hienas. ¡Para él sería un trabajo fácil! Bueno, ¿dónde está ese sujeto? Es el que acabas de llamar cachorro insolente. ¡Mmm! ¡Arrá! ¡Es un placer! ¡El hijo de Panja ha regresado! ¡El hijo de Panja ha vuelto! ¡Sacó a las hienas de la jungla! ¡Ajá! Le dan a este pequeño y tonto gachorro de león lo mejor de ustedes. ¡No lo odio cuando ruge así! ¿Qué? Ahora tengo que decirle algo a Bubu. ¿Crees que deberíamos seguirlo? Tal vez él nos esté esperando. Él no nos necesita y estoy cansado de seguir con ese sujeto. Bueno, esperan que yo solo vaya a ver a Bubu tontos. ¡Muévanse! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Está famoso! ¡Y caminándonos, gran carnívoro! Yo nací en el océano, en lo que los humanos llaman un barco. Pero no pertenezco allá. Pertenezco a la jungla. Fue lo que mi madre me dijo. Y por eso estoy aquí. Nade y nade. No sé durante cuánto tiempo. Y al final llegué a la costa. Pero no fue la jungla lo que encontré. Fue una extraña tierra a la que llegué. La tierra de los humanos. Era un sitio aterrador desde cierto punto de vista. Pero también maravilloso. Por muchos días compartí con los humanos. Y cada día aprendí nuevas y sorprendentes cosas. Cosas que quisiera traer a la jungla. Creo que seré capaz de aplicar ese conocimiento para hacer de la jungla un sitio mejor. ¡Bienvenido seas! Tu padre era el rey de la selva y ahora debes serlo. Tú en su lugar. No pudiste llegar al mejor momento, Su Alteza. No importa cuáles sean nuestros problemas. Lo solucionaremos. Pero, por favor, no me llamen Su Alteza. Mi nombre es Kimba. ¿Y si solo fuera Kim? ¿Qué tal? No abuses de tu suerte, Poli. Loro sucio. En realidad, Kimba está bien. Bueno, Kimba, desde que tu padre se fue a un desorden de animales, ha estado tratando de tomar la jungla. Y definitivamente el peor de todos es Bubu. Es un león con un ojo. Ah, pero estoy seguro de que el hijo de Panja sería capaz de darle su merecido, ¿cierto? Siento mucho decepcionarte, pero no creo en las peleas. Es una broma, ¿no es así? Muéstranos algunos de tus movimientos. No seas tan tímido. Kimba se puede encargar de él, ¿cierto? Ustedes siempre están esperando milagros. ¿Cuándo aprenderán? Cuando hayan vivido tanto como yo, sabrán que los milagros no existen. No hay finales felices. Las cosas siempre se ponen peores y no hay nada que se pueda hacer al respecto. ¡Atención todos! Algunos humanos han entrado a la jungla. Es un ejército y traen armas. ¿Humanos? ¿Y son más malos que Bubu? No hay de qué preocuparse. Kimba los sacará de aquí. Bueno, Kimba, ¿qué dices? ¡Muéstrale de aquí en la jungla! No importa qué tan terribles parezcan los enemigos. Pelear no resuelve nada. Bien, daré un vistazo. Como lo dije, las cosas siempre se ponen peores. No es usual que pelees con los humanos. No podrás ganarles. Ya lo verás. Vi ese león blanco, una especie rara. Y lo será más si lo mata. ¿Por qué no lo deja ir? Voy a capturarlo y después que el comprador al que se lo venda decida su destino. Usted es solo corazón, jefe. La pistola de goma de hilo de araña funciona a la perfección. No podemos hallar a Kimba por ningún lado. ¿Qué tal tú, Poli? ¿Tuviste suerte? ¡Rod, una señal de él! Se los dije, pero no me hicieron caso. Es tonto pensar que una cría de león pueda tener alguna oportunidad contra los humanos. Si quieren mi opinión, él se ha ido y nunca volverá. Desde ahora, guárdate tus opiniones. Robi, ve con los otros a buscarlo. Está bien. ¡Kimba, vuelve acá! Pensé que había regresado a la jungla de mi padre. ¿Sería tan solo un sueño? Toma, esto te va a ayudar. No te culpo por quejarte, pero debes comer. Pobre animal debería estar en libertad y no tras las rejas de esa jaula. Caballeros, permítanme decirles que nuestra misión está casi cumplida. Hemos perdido a los agentes del gobierno. No tienen idea de dónde estamos. Y mañana en la mañana llegaremos a la aldea, donde venderemos el arma secreta que sacaremos del país. ¿Lo ven? El suceso está en nuestras manos y todos vamos a ser millonarios. Quisiera mostrarles lo agradecido que estoy con todos ustedes por este viaje. Y quiero contarles que nuestras secretas armas son granadas de mano. Súper livianas, súper pequeñas, súper explosivas y súper secretas. Se preguntarán, ¿dónde ha escondido estas maravillosas armas todo el tiempo? Bueno, para demostrarles lo mucho que confío en ustedes, les mostraré. Miren al frente, caballeros. Podrán ver... con estos rayos X que todo el tiempo las he tenido conmigo. Y creerían que todo el tiempo también ganaba peso. Brillante idea. Cargándolas en mi espalda, solo temía que explotaran. Así que es allí donde ha estado escondiéndolas todo este tiempo. Miren este disparo justo entre los ojos, ¿eh? Ni lo pienses. Oye, ¿qué clase de juego es este? El juego se terminó, gordo. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué clase de traidor eres? No, no soy ningún traidor. De hecho, soy un agente del gobierno. ¿Una espía del gobierno? Debió haberlo sabido porque confía en ti. Estupidez, supongo. Ahora, entrégame esas granadas. Bien, pero creo que será costoso. ¿Qué? Mira, amigo, soy un hombre de negocios. Todo lo que me importa es sacar un provecho. Bueno, venderé estas granadas a ti o a cualquiera que dé mi precio. Hazme una oferta y serán tuyas. No pago a traficantes los arresto. Espera, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Entregarlas? Con estas armas secretas podrías hacerte cargo de todo este país. ¿Y qué saco yo de esto? ¿Un viaje de visita? Olvídalo. Voy a contar hasta tres y te sugiero que me las entregues. Uno, dos. Seré irrazonable. Tal vez tengas que luchar si no tienes alternativa y pelear por algo correcto. Gracias, te debo una. Aprieta el gatillo, dispara. Nunca le he disparado a nadie y no voy a comenzar contigo. Y hasta ahora me lo dices si lo hubiera sabido antes. Voy de regreso, supongo. Parece que vienen por las armas. Lo logramos. No podrán alcanzarnos. Te llevaré a la jungla. Es ahí donde perteneces, amigo. No te preocupes. Estos hombres no se rinden fácilmente. Un pobre pequeño parece que no tiene mucho sentido para ti. Que los hombres se disparen unos a otros, pero tampoco lo tiene para mí. ¿Sabes? Hace algún tiempo, créelo o no, lo único que quería era ser poeta. Me convertí en agente de gobierno y para la poesía no hay lugar en este trabajo. Es imposible. Me vas a creer que me estoy volviendo loco, pero creo que eres capaz de entenderme. Un obstáculo. ¡Abajo! Tenemos que largarnos de aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Oye, ¿a dónde vas? Me han salvado de nuevo. Mi pierna. Una de las balas me alcanzó. Tengo que alcanzar el volante. Tengo que salir de aquí. No tienes por qué temer, amiguito. Te prometí que te llevaría a la jungla y así lo haré. Tengo sed. Mucha sed. ¡Ah! No te preocupes por mí. Nunca antes me sentí mejor. Es solo un descanso. Mira, un pozo. No es un espejismo. Es real. Adelante. No te preocupes, amiguito. La jungla no está lejos. Estarás allí en la mañana. Por lo menos cumplí con traerte de vuelta a casa. Esas armas están en el nacimiento del río. Me queda el consuelo de que mi misión sea un éxito. Tal vez no sea tan tarde para cumplir mi sueño de ser un poeta. Las frescas arenas del desierto. El viento cantando suavemente. Y la luna vigilándolo todo. Solo y en paz, con un amigo fiel a mi lado. ¿Qué más podría pedir un poeta? Tú me has devuelto mi poesía, amiguito. Gracias. Gracias por devolverme mi alma de nuevo. ¡Ah! He rastreado estas huellas en la jungla y no hay ni rastro de esta pequeña cría de león. Qué infortunado, su majestad. Sería un inmenso placer verlo deshacerse de él. Yo digo lo mismo. De todas formas, si regresa, podría ser un problema. Será mejor ser cuidadoso. No seas idiota. Ninguna cría de león es un problema para mí. ¡Sí! ¡Bubu, el magnífico rey de la jungla! Esta cría es el hijo de Panja. ¡Ah! No es por cambiar el tema, pero no hemos tenido nada que comer. Y me preguntaba si no tendría algunos bocadillos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quimba, ¿dónde estás? Lo he buscado por todas partes. ¡Ah! ¡Ah, con vida! ¡Ah! ¿Qué debo hacer? ¿Aletear hasta matarlos? ¡Ah! ¡Rá! 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 ¡Quimba! ¡Cómo me alegra verte! Estas hienas hambrientas han regresado. Tienes que hacer algo o se van a almorzar a Robby. ¡Ah, ya lo veremos! ¡Esperen! ¡Oh! ¡No se hace, león cobarde! Vete antes de que las cosas se pongan violentas. Sabemos que odias esto. ¡Sí, gato miedoso! Cuando estás entre la pared y tu enemigo, debes pelear. ¡Parece que el gatito tiene algo de coraje! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Así se habla, rey de la selva! ¡Así se desvaje, seminario! ¡Te engañé! ¡Quimba, el pequeño león, supongo! ¡Ese soy yo! ¿Quién eres tú? ¡Bubu! ¡Amo y señor de esta jungla! ¡Pero no de mi jungla, mañoso y viejo tuerto! ¿Qué fue lo que dijiste, insecto? ¡Esta vez perderás, Bubu! ¡Es la última vez que molestas a los animales de la jungla! ¡Esperen un minuto! ¡Tengo una idea! ¡Ven y atrápame, Bubu! ¡Sólo tú y yo, Kimba! ¡Por lo menos trata de nuevo! ¡Vamos, Bubu! ¡Si eres tan grande y fuerte! ¡¿Qué esperas?! ¡Vamos! ¡Tú, pequeño! ¿Así puedes nadar, Bubu? ¡Se me olvidó! Derrotado por la cría de un león. ¡No podré asomar mi cara por la jungla de nuevo! ¡La jungla no será la misma sin él! ¿Qué? ¡Será mejor! ¡Buen trabajo, Kimba! ¡No puedo esperar! ¡Tengo una fiesta esta noche! ¡Volvamos a casa, Kimba! ¡Hogar, dulce hogar! ¿Qué pasa? Un amigo humano está durmiendo abajo en esa arena. Gracias a él volví a casa. ¿En serio, Kimba? No puedo imaginar a uno de ellos como amigo. ¡Todos son malos! Sí, algunos lo son. Lo mismo que nosotros. Hay animales buenos y malos como Bubu. No todos los humanos son nuestros enemigos. Recuérdalo, Robby. Hay cosas que podemos aprender de ellos. Y ellos también de nosotros. ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!